Ahora no vengas con tu carita de yo no fui Cuando te necesité nunca estuviste ahí No merecía ni la mitad de lo que yo te di Quisiste parar mi camino pero yo seguí Sin copas te vi, tu foto ya borré Un muchachito de la mente ya yo maduré Por eso me alejé y de ti yo me quité Por eso me alejé y de ti yo me quité Egoísta, mentirosa, narcisista Que ya no estoy en ti, no insista En mi película no eres protagonista Egoísta, mentirosa, narcisista Que ya no estoy en ti, no insista En mi película no eres protagonista Mista, mi historia Tuve que cerrar el telón por tu falsa ocasión Teníamos un amor de redes y televisión Ya yo no quiero intentar arreglar la situación No quise seguir peleando y te di la razón Mi amiga me decía, mejor que te perdiera Una serviente envenenó mi corazón de cera Le apodo la moneda, tiene poco valor Sácate tu doble cara en el momento peor Más fueron las mentiras que tú me dijiste Que muestras de amor No lo voy a negar Sé que me fue muy mal Pero te va a ir peor Llorar Ahora prefiero estar sola El calma te va a devolver pa' atrás Real hasta la muerte y te volviste na' Te volviste na' Egoísta, mentirosa, narcisista Que ya no estoy en ti No insistas En mi película no eres protagonista Egoísta, mentirosa, narcisista Que ya no estoy en ti No insistas En mi película no eres protagonista Llorar Ahora prefiero estar sola El calma te va a devolver pa' atrás Real hasta la muerte y te volviste na' 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 Te volviste na'